Protestas sindicales, nuestro hashtag de la noche. Y es que a lo largo de las últimas semanas donde ha habido una serie de manifestaciones por parte de la sociedad civil, principalmente ciudadanos de clase media que asisten los sábados a manifestar su inconformidad con el actual sistema político y social de nuestro país, se había preguntado por qué aquellos grupos acostumbrados a salir a las calles, como es el Magisterio y algunos de los sindicatos del Ministerio de Salud Pública, pues no tenían ningún tipo de reacción. Quien habló hoy fue el líder magisterial Joviel Acevedo, asegurando de que ellos estarían saliendo a las calles, pero a reivindicar una serie de leyes que ellos ya han impulsado con anterioridad, incluyendo la Ley de Desarrollo Social, hablando también de la posible nacionalización de la energía eléctrica, lo cual es una serie de reivindicaciones muy diferentes a las que el ciudadano del que estábamos hablando hace un momento tiene los días sábados. Escuchamos la declaración y luego comenzamos el debate, esta noche estamos con protesta sindical. El Magisterio Nacional solicita la aprobación de más de cinco iniciativas de ley, entre las que destacan la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral, de Juventud y de Aguas, entre otras. El dirigente magisterial Joviel Acevedo asegura que iniciarán con manifestaciones para presionar al Congreso. Ellos tienen que desempolvar esas leyes inmediatamente y empezar a aprobar, y con eso van a generar trabajo y con eso van a generar también credibilidad ante la población. Nosotros insistimos, nosotros vamos a también tener nuestras movilizaciones y manifestaciones, las organizaciones en su conjunto, vamos a venir a manifestar aquí a la capital, vamos a tener nuestras movilizaciones y manifestaciones en los diversos departamentos de lunes a viernes. Nosotros vamos a respetar el derecho constitucional y ciudadano que tienen las personas de estarse manifestando los días sábados y los domingos, y para evitar confrontamientos nosotros vamos a estar saliendo en nuestras grandes movilizaciones de lunes a viernes. El líder magistral añadió que la próxima semana se va a reunir con los sindicatos a nivel nacional para analizar cuándo iniciarán con las manifestaciones y que éstas serán sólo de lunes a viernes para no interrumpir con las manifestaciones de renuncia ya y justicia ya. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Veo el rostro del licenciado Zapeta y veo su inconformidad, no, no inconformidad, su desacuerdo con lo expresado por el líder magisterial Joviel Acevedo. Estamos esta noche con protesta sindical. Licenciado Zapeta, buenas noches. Hugo, buenas noches, Juan Carlos y a todos los televidentes. Antes de iniciar, de hecho, del departamento donde viene este líder sindical en Izabal, mi solidaridad con allá en el store. El tiempo muy difícil que está pasando la gente en el store en estos momentos. Las autoridades desde las 9 de la mañana se presentaron hace una hora, quemaron propiedad privada, invadieron, quemaron vehículos y todo esto en el store. Y me duele muchísimo porque uno conoce gente en muchos lugares en Guatemala y ellos mismos están pidiendo auxilio y están mandando fotos de lo que estos grupos, en teoría de depresión social, bajo cualquier bandera indígena, sindical, ecologista o lo que sea, llegan y destruyen lo que no es de ellos. Y exigen cosas que también no son necesariamente posibles. Pero no están abiertos al diálogo ni nada, sino que van de una vez a la destrucción. Esto en Izabal, en el store Izabal. Y pues solo puedo expresar mi solidaridad y a las autoridades decirles que de las 9 de la mañana, 9 de la noche, 12 horas después, no ha habido respuesta. Es impresionante. Y la poca respuesta que hay de las autoridades en este momento, sobre todo en un lugar en el cual llegan grupos a elevar el nivel de conflictividad. Conflictividad. Precisamente hablando de conflictividad, que es una palabra asociada al señor Jovial Acevedo, me sorprende para principiar y eso era... Y esa es mi sorpresa. ¿A qué horas van a enseñar? Si van a estar manifestando de lunes a viernes, ¿a qué horas van a enseñar? ¿Y a qué horas van a trabajar? O sea, el ciudadano protesta el sábado porque es su día de casa. Exactamente, y porque lo hace voluntariamente, y porque ya no tiene que ir a... Y algunos trabajamos sábado, después de trabajar... Vamos a protestar. Pero, no sé, me duele mucho, no por el país, sino por cada niño que se va a quedar sin educación. Cuando tenemos un fracaso al final del proceso, por lo menos el proceso estatal, de que 93% en matemáticas y 76% en lectoescritura, creo que mi pregunta sería, primero, ¿dónde van a estar estos? Segundo, estas manifestaciones, yo siempre he desconfiado del magisterio, del liderazgo sindical del magisterio, por una razón sencilla, se plean al gobierno de turno. Se plean al gobierno de turno. Y es que este gobierno les aprueba a ellos un... Pacto colectivo de condiciones laborales. Un pacto colectivo, pero un tremendo pacto colectivo, que de hecho hasta incluye, por ejemplo, al sector de salud. Y yo tendría problema con el pacto colectivo, pero a cambio de qué se dan los pactos colectivos. Tercero, hay una... Creo que una diferenciación y qué bueno que... ¿A pacto de qué? Yo le daría una respuesta. A la conflictividad selectiva. ¿Qué es lo que estamos viendo? A cambio de la conflictividad selectiva, cuando le conviene a alguien, sí hay conflictividad. No, no, no. Pero ese es mi tercer punto. Mi tercer punto tiene que ver con esa división que se hace entre los de los sábados y los de entre semana, ¿verdad? Y luego las peticiones que se hacen. Yo creo que de urgencias, si queremos hablar de urgencias, sí tenemos la ley electoral y de partidos políticos. De hecho, Acción Ciudadana acaba de presentar, me parece a mí, un cálculo por demás realista de cuánto los partidos que van punteando en las encuestas van gastando hasta este momento. ¿Cómo va a actuar el Tribunal Supremo Electoral? Pero esa ley es importante, la ley electoral y de partidos políticos. La ley de servicio civil. La ley es que se ha dicho que son importantes. No estoy muy seguro acerca de, por ejemplo, sin previa discusión, por ejemplo, la ley del sistema integral de desarrollo rural, o la ley de aguas, o realmente son pretextos puros para seguir protestando. Entonces, no sé, me deja un sabor, en la mente me deja también una imagen como de un compadre hablado. Dividamos y, mira, hacerme el favor, aguantame de aquí a septiembre, vos salí también, ¿cuánto cuesta eso? Y pisto chish, aquí está el pisto. Por pisto no nos preocupamos, ¿verdad? Y entonces, tráeme 10 mil, tráeme 20 mil. Y sean, vean, camioneta, en lo que sea, ¿verdad? Ah, los baños no pueden faltar porque siempre tienen sus bañitos ahí, así como los del viernes pasado que tenían sus baños en los cuatro puntos, donde bloquearon. Extraño tener baños preparados para eso. Ojo que venían también del mismo lugar, ¿verdad? Venían del mismo lugar donde hoy, en este momento hay conflicto, y de dónde viene este líder sindical también. Es que, no sé, hay como, ¿qué tiene Izabal? ¿Qué tiene Morales? ¿Qué tiene el Estor, verdad? En términos de generar este nivel de conflictividad. Pero cuarto punto es, este líder sindical me ha sorprendido porque es recurrente en todos los gobiernos. Y por eso digo que ha llevado a un movimiento que es válido, legítimo, constitucional, y es un movimiento que puede ser legal como el sindicalismo, a otros niveles en los cuales yo creo que sí debe dudarse. Además, el objetivo realmente es destruir el sábado. Claro. Y hacer la decisión entre sábados y todo es, no queremos enfrentar a los del sábado. Los del sábado básicamente ni son acarreados, es gente que va voluntariamente, o que vamos voluntariamente, que tenemos una petición clara, ¿verdad? Y que, en términos generales, es una lucha contra la corrupción, es una solicitud de renuncia al presidente y una exigencia por presentar las pruebas, digamos, de todos los que están acusados de corrupción para que el proceso siga y que ese proceso se acelere. Las peticiones han sido claras. Claro. Voy a las redes. Esta noche estamos con protesta sindical, como nuestro hashtag de la noche nos dice Betty de Castillo, como siempre, el payaso de Joviel Acevedo, ya debe estar de acuerdo con Líder, porque allí sí le conviene. Nos dice Fernando. El objetivo de protesta sindical es dividir y distraer los objetivos principales a la ciudadanía. Raúl, dos palabras, parásito oportunista, constituyeron al sindicalismo. Arevalo se revuelca en su tumba, es lo que nos plantea. Bayron, pura manipulación política para desviar la atención. En el Congreso de Reformas Urgentes demandadas por la población César, Joviel no tiene la culpa. La culpa es de los mismos maestros que permiten que esté allí metido, afuera, es lo que dice César. Alejandro, todas las personas que conforman este grupo, despierten, no dejen que estos parásitos los utilicen y se llenen de dinero. ¿Desde cuándo Joviel Acevedo es tan nacionalista otro parásito que forma parte de este sistema corrupto? Los maestros acarriados a lo que diga Joviel Acevedo con tal de no trabajar. André, Joviel ya amenazó con protestar entre semana cuando darán el ejemplo a los maestros, sino que aprendan de los ciudadanos, dice André. Muy este grupo de sindicalistas vendidos al gobierno debería de ser desconocido. Intentan desviar el clamor en contra del gobierno. Joviel vendido, no apoyó el 25A, el 16M, el 30M, sale ahora por intereses propios. Nos dice que Salomán con protesta sindical sale para exigir lo que el presidente quiere, pero sin darse tanto color. Es lo que nos dice que Salomán le doy la bienvenida, buenas noches, y la palabra al licenciado Buenovales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, también, Estuardo. Muy buenas noches. Buenas noches, también, a quienes nos acompañan en las 10 PM. Bueno, el sindicato de maestros durante la mayor parte del periodo democrático ha tenido una relación de oposición con el gobierno. Fue hasta el gobierno de Álvaro Colón cuando Colón derogó el PRONAD, el Programa Nacional de Autogestión Educativa, que el sindicato de maestros quedó, por así decirlo, cooptado o vinculado directamente a los intereses del gobierno. Y esto se profundizó en el caso del gobierno actual y el gobierno de Otto Pérez Molina, particularmente evidenciado en el momento en que el sindicato de maestros no se opone a la reforma a la formación docente. Previo a la reforma a la formación docente se había aprobado ya el aumento salarial de los maestros. Entonces, aquí es donde empezamos a ver un poco cómo opera esta relación clientelar entre el sindicato de maestros y de maestros de educación pública, por supuesto. y el sindicato y el gobierno de la república y el gobierno actual en particular. Ahora, el Frente Nacional de Lucha originalmente surgió como un grupo que buscaba articular a diferentes grupos sindicalistas, campesinos, que después cayó en un grupo sindical del Ministerio de Salud. Al final lo que quedó es que es un grupo integrado sobre todo por sindicatos públicos. Y los sindicatos públicos precisamente, a diferencia de los privados, suelen ser muy... suelen tener relaciones malsanas en el caso de Guatemala con los políticos. De hecho, existen en Guatemala más sindicatos en el sector público que en el sector privado y un porcentaje mayor de sindicalización en el sector público que en el sector privado precisamente porque los incentivos clientelares que el sindicalismo en el sector público provee son altísimos. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es aparentemente la utilización por parte del gobierno de los sindicatos públicos para desprestigiar, como decía, como creo que decía Estuardo, desprestigiar la protesta social. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que estos sindicatos están utilizando algunas de las mismas demandas que tienen las manifestaciones de los sábados. Entonces, lo que están intentando hacer es que el manifestante digamos de clase media urbana no organizado que tiene desconfianza para con los grupos organizados y que tiene una mayor desconfianza particularmente con los sindicatos en el sector público diga no me gusta estar asociado con Joviel Acevedo no me gusta estar pidiendo lo mismo que está pidiendo Joviel Acevedo y por lo tanto entonces no me voy a querer meter a esto y es que empieza a llamar la atención como esta estrategia se repite porque lo que se dio ¿cuándo fue? El viernes pasado era similar y ya empezaron a salir algunas informaciones sobre quienes eran los que integraban esta manifestación por ejemplo por ejemplo hay un medio muy interesante el centro de medios independientes es un sitio web que identifica que usualmente es un sitio web que vamos a ver que informa acerca de las manifestaciones informa acerca de la protesta social en el campo etcétera y en este caso empieza a identificar algunos actores de estas organizaciones de los cuatro voceros de la alianza obrero campesina que fueron quienes manifestaron o quienes dijeron manifestar el viernes hay tres sindicalistas públicos uno del ministerio de salud uno del ministerio de cultura y deportes y otro más que no recuerdo de donde era y además el cuarto era un miembro de encuentro campesino que es una organización campesina que tiene precisamente presencia en Izabal algunos recordarán al líder que está preso que es Ramiro Choc que digamos tuvo acusaciones muy serias en su momento por utilizar métodos violentos para la protesta entonces le dio prisión preventiva en su momento de hecho se ha usado un recuerdo si tengo entendido que todavía está preso no sé si ha condenado o si bueno pero de cualquier manera lo que está ocurriendo es que él aparentemente alguien posiblemente el gobierno de la república posiblemente el partido líder está intentando empujar las manifestaciones de grupos que pueden ser adversados por los manifestantes de los sábados para que estos dejen de llegar y ha sido y es un intento más de intentar dividir esta propuesta ¿por qué? porque al final la fortaleza de este movimiento está en su capacidad de articular por un lado a los ciudadanos no organizados que manifiestan de manera un poco más espontánea pero también a los grupos organizados legítimos ¿sí? digamos no todas las organizaciones campesinas son manipuladas por el gobierno no todos los sindicatos o todas las todos los grupos son a ver que las protestas de los sábados también han tenido algunos grupos organizados ahí ha llegado por ejemplo voces por cristina que tienen un grupo organizado ha llegado los enfermos renales los enfermos renales primero Guatemala hasta los de la puya estaban hasta los de la puya estaban ahí más organizados que el ciudadano espontáneo y que lo que aportan al movimiento sobre todo es la experiencia de organización y yo lo veo muy bien en el caso de algo que hemos discutido aquí anteriormente los estudiantes de las universidades privadas y los estudiantes de la universidad de San Carlos los estudiantes de la universidad de San Carlos saben cómo manifestar saben cómo organizar al grupo para gritar consignas saben cómo fijar fechas cómo hacer convocatorias etcétera los estudiantes de las universidades privadas no y entonces la conferencia de estos dos grupos lo que hace es que le brinda por un lado frescura legitimidad no sé una imagen diferente al movimiento en el caso de las universidades privadas y en el caso de la universidad pública lo que le da es precisamente esa experiencia de organización la logística los números etcétera entonces la manifestación más fuerte si no estoy mal fue la del 30 de mayo y la del 30 de mayo fue la más fuerte precisamente porque tenía estos dos digamos factores grupos organizados por un lado y ciudadanos que participan de manera espontánea por otro quizás 30 de mayo no pero no sé la de 30 la segunda la del 16 creo que fue la más grande 25A y 16M sí pero la del 16 a ver hay un tema bien interesante bien interesante porque según los datos que no estamos muy acostumbrados pero según los datos la mayor en un momento pico fue la del 16 de mayo pero la cantidad de personas que ingresaron a la plaza a lo largo del día fue mucho mayor en la del 30 de mayo en la última en la última pero bueno solo concluyo esto Juan Carlos intento dividir a los grupos entre organizados y no organizados el nombramiento de Alejandro Maldonado no funcionó la presencia del embajador en la conferencia de prensa junto con el presidente tampoco funcionó las mesas a las que en algún momento convocó el presidente posterior a la protesta del 16 de mayo tampoco funcionaron y las mismas mesas del congreso de la república supongo que y los bloqueos del viernes tampoco funcionaron y no van a funcionar y no van a funcionar entonces no estoy muy seguro que estas estén funcionando dos puntos centrales rápidos solo voy a la red porque tengo muchos mensajes y ya somos trending topic esta noche con protesta sindical estamos arriba de Chayán que es muy importante estamos arriba de Chayán nos dice Marielos protesta sindical Joviel Acevedo nuevamente terminando de entorpecer la mala educación del país nos dice Selvin Joviel solo convoca manifestaciones sindicales de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde de 8 a mediodía nada que 5 de la tarde a mediodía por favor maestros enseñen y demuestren su coeficiente intelectual a sus alumnos que no son ovejitas de este cáncer de la patria Ana nos dice Joviel paga a una persona para que dé clases en su lugar eso es correcto desde hace como 23 años si no estoy mal mi cobertura le deberían de dar los medios al corrupto de Joviel se vende al gobierno de turno Lucía cuando han enseñado esa es la pregunta maestro al que no le importan sus alumnos no lo es Beatriz líder magisterial para manifestar no les resta libertad de locomoción a los que si trabajamos fuera sindicatos es lo que dice Beatriz Barbz y no que el sindicato de maestros ya no reconocía como líder a Joviel ya se rajaron o que hay que entender que son varios los sindicatos es el sindicato más grande la asamblea nacional sigue siendo dominada por él con una decisión con una partición que está liderado por el magisterio de Altavera Paz nos dice Joviel Acevedo amenaza con protestas sindicales si no se aprueban leyes que ellos exigen que opinión le merece pues de eso estamos hablando César Ponce nos dice y los mismos maestros que participan son cómplices de estos delincuentes Luis que se manifiesten pacíficamente en fin de semana como el resto de los que si trabajamos entre semana Marvin Joviel se vio presionado por el pueblo después de que no quiso unirse a la primera marcha cívica que hizo eso no es así Marvin él se ve presionado por quien lo manda así de simple David nos dice esa gente infortunadamente siempre ha sido el caballito de batalla de los gobiernos corruptos yo si no creo lo que dice Marvin creo que el rechazo ciudadano no tiene nada que ver con los objetivos de Joviel Acevedo ninguna coincidencia Joviel Acevedo está señalado de corrupción y narcoactividad a él hay que enjuiciarlo y Miguel nos dice Joviel no tiene legitimidad de hacer llamado no sopla en esta fiesta solo lleva agua a su molino de quien es lo que pregunta exactamente la pregunta aquí es al molino de quien y el molino yo le pregunto a los televidentes primero acompañarían ustedes a Joviel en una manifestación segundo con cual partido político está ya el señor Acevedo comprometido y tercero por qué dentro de todo el tema del magisterio protestando una de las grandes demandas que tenemos los ciudadanos es fin a la corrupción por qué no es ese el lema central de la manifestación del magisterio a mí me causa una enorme curiosidad de por qué el tema de corrupción no aparece dentro de la lista y de manera más importante hay algo que me llamó mucho la atención y es que los tanto Luis Lara del Frente Nacional de Lucha como Joviel Acevedo hoy por la radio decían algo decían que no quieren reforma a la ley del servicio civil hasta la liebre pues no les conviene ahora en este caso yo si vamos a la nacionalización de la energía eléctrica que ha sido cuando no hay temas nacionalizamos y aquí yo creo que tal vez lo que aquí estamos tal vez nosotros corriendo una especie de riesgo porque al expresarnos de esta manera de Joviel de Luis Lara de lo que estamos lo que podríamos estar haciendo es contribuyendo a esta estrategia de querer deslegitimar al movimiento ciudadano que se reúne los sábados yo solo volvería a insistir a todos nuestros televidentes que han estado participando en las manifestaciones de los sábados que no les de miedo sepan que el sábado vamos a estar otra de los ciudadanos de manera espontánea van a haber naturalmente grupos organizados que también tienen todo el derecho de manifestar pero aunque estuviera el mismo Joviel Acevedo ahí hay que seguir yendo los sábados claro por supuesto esa presión ciudadana no debe de parar porque los objetivos de los cuales hablaba muy puntualmente Zapeta están vivos y creo que no habrá otra forma de impulsar esos cambios si no es así insisto una pregunta a todos los televidentes por qué y a todos los maestros por qué ustedes no tienen una lucha señores maestros sindicalizados y la pregunta para la asociación magisterial por qué la corrupción no lo incluyen como tema central de lo que está pidiendo el pueblo de Guatemala fin a la corrupción y por qué no toman también la ley de servicios civiles que una cosa va de la mano con la otra y está la respuesta casi voy a ir a las redes y luego cerramos el tema porque tenemos otro tema interesante de que platicar al regresar de la pausa voy a las redes Darling nos dice quieren aprobar las reformas chafas del gobierno y pretenden con eso callar las demandas del pueblo Hélder ojo el más despreciable y no es el chacal de la trompeta está anunciado en eso nos dice está bueno se deberían de llamar los títeres de Acevedo no tienen propio criterio menos civismo Jorge nos dice debemos decirle a gente como Joviel que también estamos hartos de ellos Hugo Joviel igual de corrupto que el gobierno renuncia ya le dice el huichón por qué Joviel no protesta por la corrupción del estado es la pregunta que hacía Zapeta Hélder nos dice a Joviel que le hagan extinción de dominio así aplica donde tiene tantas propiedades así explica donde tiene tantas propiedades otro perro de Molina le paga Omar ya apareció el perro faldero de este gobierno y el doctor protestas con intereses sectoriales hasta aquí llegamos con el tema vamos a la pausa y al regresar hablamos acerca del techo presupuestario será nuestro hashtag de la noche techo presupuestario para hablar en nuestro segundo tema este segmento fue cortesía de Curvo de Egua los techos curvos de Guatemala y ala